Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con nuestra lectura. Hoy, antes de comenzar la lectura, vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Y luego ya comenzamos la lectura. Bueno, pues vamos a comenzar. Prepárate para un gran milagro. Dios mejorará tus finanzas, sanará tu cuerpo, eliminará tus deudas y restaurará tu matrimonio y te ayudará a superar los vicios. Espera cosas extraordinarias porque el poder de Dios está obrando en tu vida. Él está rompiendo todos los patrones negativos que te atan. Estás entrando en una nueva temporada de libertad, prosperidad y abundancia. Repite conmigo. Dios está conmigo. Querido hijo, yo soy tu creador, tu Dios. Cuidaré de ti durante toda tu vida. Siempre estaré a tu lado para ayudarte y protegerte. Soy tu refugio seguro y ningún mal te alcanzará. Haré que ningún desastre te sobrevenga porque daré órdenes a mis ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Experimentarás una nueva temporada de alegría y paz en tu vida y sentirás mi amor de una manera nueva y poderosa. Repite, Dios está conmigo. Cree que cosas increíbles están sucediendo ya en tu vida. Camina con confianza, sabiendo que siempre estoy aquí contigo. Soy un Dios atento que escucha tus oraciones y desea lo mejor para ti. Ven a mí con un corazón agradecido y te guiaré en tu camino hacia adelante. Enfrenta los desafíos de la vida en busca de paz y felicidad. Te llenaré de amor y alegría, también de gracia. Estoy trayendo una temporada de confianza. Confía en mí. Mi plan es proveer abundantemente todas tus necesidades. Repite, Dios está conmigo. Hoy declaro que nada te dañará. Soy tu escudo protegiendo tu salud, finanzas y tu familia. A medida que confías en mí, te mantengo seguro y aseguro tu victoria. Estoy abriendo puertas para la salud, la prosperidad y la riqueza, que también bendecirán a tus seres queridos. Tu fidelidad y obediencia serán recompensadas a tu familia. Y tú experimentarás bendiciones provenientes de tu vida. Soy experto en traer cosas de vuelta a la vida. Al igual que resucité a Jesús de entre los muertos, reviviré todas las áreas muertas en tu vida. Al terminar, comparte con algunas personas este mensaje. Haz que este mensaje llegue a más personas. Repite, Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido tu mensaje canalizado para ti. Y ahora vamos a comenzar la lectura. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo próximo que llega. Vamos a ver lo que está por venir. Vamos con tres cartas. Las primeras cartas que tenemos es la carta del seis de oros, la luna y los enamorados. Aquí nos está hablando de que puede que llegue a tu vida una persona que sea bastante generosa. Y tú tengas pues cierto temor, cierta duda, porque es como algo nuevo, algo inesperado que aparece. O puede que no estés preparado para esto nuevo que llega. Es una persona que es muy muy generosa, va a ser muy generosa contigo. Puede que llegue ofreciéndote algo, una ayuda de algo y de ahí pues nazca esa relación, ese amor. Pero puede que sea una persona que esté cerca de tu entorno, que esté como un poco pendiente de ti, de tus necesidades, lo que te hace falta. Y tú vas a tener muchas dudas con respecto a esta persona. Pero esta persona se acerca a ti, ofreciéndote algo, dándote algo. Pero ya te digo que es una persona de mucha generosidad. Y el amor hace este de presencia y vas a vivir una relación romántica maravillosa. Y así es como hemos arrancado esta lectura. Me encanta cuando las lecturas arrancan así, porque no sé, es que ya va uno como más motivado. Así que esta carta de los enamorados nos confirma una relación romántica sentimental. Y además una relación de mucha atracción, mucha química, mucho feeling. Una relación maravillosa con sentimientos de amor. Y deja los temores a un lado que no sirven para nada. Con el temor se paraliza uno, no evoluciona. Seguimos. Tres cartas. Tenemos un caballo de bastos, un cuarto de copas y una reina de oros. Tú estás teniendo como muchos avances, muchos avances, lo que es en el terreno laboral. Puede que tengas que hacer viajes también o ya estás haciendo viajes. Y esto te va a reportar beneficio. Puede que tengas un cambio de trabajo, puede que tengas que estar supervisando a gente o mandando a gente. Pero es un trabajo que te va a dar beneficio, bastante beneficio. Que vas a estar muy bien económicamente. Ese trabajo te reporta dinero y con ese dinero tú es como que vas a estar muy bien. Vas a vivir muy bien con ese trabajo. Te va a producir bastante satisfacción. Y no estés tan preocupado por lo que quieres conseguir y no consigues. Porque lo vas a conseguir. Pero no te cierres a que no puedes llegar a conseguirlo, que no lo vas a conseguir. Porque así lo único que haces es estar en un nivel bajo de vibración de energía. Y así es como la verdad que no llegan las cosas. Nuevas oportunidades se te van a presentar. Nuevas oportunidades. Pero puede que estés un poco distraído y las dejes pasar por alto. Así que vamos a dejar a un lado las distracciones. Continuamos. Tres cartas. Tenemos la carta del loco, la carta del caballero de espadas y el nueve de oros. Tú te vas a... ¿Cómo te diría yo? Te vas a involucrar en un proyecto que es un poco ambicioso. Un proyecto un poco así como de locos. Así es como lo van a ver las demás personas. Vas a decir, pero estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a meter en eso? Por eso te digo que es un proyecto muy ambicioso. Y lo quieres ya. Lo quieres conseguir ya. Vas a por ello. Vas, digamos, persiguiendo tu meta, tu objetivo. Lo tienes claro. Aunque los demás te digan misa. Aunque los demás te digan que eso es una locura. Que a dónde vas. Que cómo quieres hacer eso. Porque tus ideas son tus ideas. Y tus objetivos son tus objetivos. Y los demás no tienen por qué estar de acuerdo. Porque no están en tus zapatos. Y no tienen los mismos ideales y los mismos sueños. Por lo tanto, es como que no debes de contar a nadie tus proyectos o tus objetivos. Porque te van a salir bien. Porque por muy descabellado que sea lo que quieres iniciar. O en lo que quieres ponerte a crear o hacer. Te va a dar mucho dinero. Te va a dar mucho dinero. Pero muchísimo dinero. Así que sigue tu sueño. Persigue tu meta. Persigue tu objetivo. Si lo tienes claro, vea por todo. Porque vas a vivir en la abundancia. Vas a vivir rodeado de dinero. Vas a poder comprarte la casa que quieres. El coche que quieres. Comprarte lujos, caprichos. Esto que parece tan loco. Pero porque a veces cuando no se está dentro de los mismos esquemas que los demás. Lo que se sale un poco de lo que hace todo el mundo. Pues ya es una locura. Ya es una locura. Si tú quieres emprender un negocio. Y en tu familia nadie ha tenido negocios. Todo el mundo te va a decir que estás loco. Que consigas un trabajo. Como hace todo el mundo. Por eso cuando nos salimos de los parámetros. Estamos locos. Y es que esa palabra la he oído tanto. Yo soy la loca de mi familia. Porque he hecho cosas diferentes que nadie se ha atrevido a hacer. Sobre todo en el tema de los emprendimientos. Y esa palabra me suena a mí muy familiar. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar con tres cartas más. Vale. Tenemos un 9 de gastos. Un 4 de oro. Y un 6 de copas. Nos están diciendo que muchos estáis en un trabajo. Pues. 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 Un poco pesado. Con mucha carga de trabajo. Con mucho estrés. Pero tú estás ahí que quieres conseguir tu libertad económica. Eso es lo que vas buscando. Tener tu libertad económica. Tener tus ahorros. Tu dinerito. Y vas a cuidar mucho también ese dinero. Es como que lo vas a saber ahorrar. Porque te está costando mucho trabajo conseguirlo. Lo vas a disfrutar. En familia. Vas a hacer cosas en familia. Vas a ayudar también a personas de tu familia. Puede que alguien venga a pedirte algo de ayuda. Venga a pedirte dinero. Algún familiar va a acudir a ti para que le dejes dinero. A pedirte dinero. ¿De acuerdo? Continuamos. Siguientes tres cartas. Un 6 de bastos. Un 10 de bastos. Un 10 de copas. Conseguimos trabajo. Los que no tengáis trabajo. No hay problema. Porque llega un trabajo estable. Un trabajo muy duradero. Muy estable. Y con éxito. Va a ser un trabajo donde tú te vas a sentir feliz. Haciendo ese trabajo. Donde te vas a sentir súper a gusto. Con la gente con la que vas a trabajar. Con la gente que te rodea. Vas a estar feliz. Y esa gente además es como te van a ver como una persona muy capaz. Muy válida. Como una persona exitosa. Y incluso puede que consigas muchos éxitos y objetivos dentro de ese trabajo. Y la gente te reconozca. Las personas que tienes alrededor. El equipo que tienes alrededor. Reconozca tu éxito y tu trabajo. Por lo tanto, el tema trabajo. Digamos que nos va a reportar muchas satisfacciones. Que van a repercutir en nuestra vida familiar. En nuestro hogar. Con los nuestros. Con las personas que nos rodean. Con nuestra familia. Vamos también como a tener esos momentos de celebración. Algunos tenéis mudanza. También. Hay por aquí una mudanza. Bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos a hacer la siguiente lectura. Vamos a hacer como una lectura doble. Para ti y para tu persona de interés. Voy a sacar tres cartas para ti. Y tres cartas para tu persona de interés. Vamos a ver qué es lo que piensa. Qué es lo que quiere tu persona de interés. Primera carta para ti. La primera carta para ti es la rueda de la fortuna. La primera carta para tu persona de interés es el rey de espadas. La segunda carta para ti es un cuatro de copas. La segunda carta para tu persona de interés es un ocho de espadas. Y la tercera carta para ti es un as de copas. Y la tercera carta para tu persona de interés es la reina de bastos. Bueno, pues a mí me están diciendo las cartas que a ti te van a ir muy bien las cosas. Te van a ir muy bien en todos los aspectos. Pero tú sientes, tienes sentimientos de amor hacia tu persona de interés. Tienes esos sentimientos de amor. Tu persona de interés no los tiene. Tu persona de interés es una persona fría. Que puede que no sepa demostrar sus sentimientos. Pero es una persona más bien fría. Es una persona de lógica. Es una persona calculadora. Le gusta tenerlo todo controlado. No le gustan nada los imprevistos. Nada al azar. Pero también a la misma vez esta persona tiene un conflicto interior. Que no sabe cómo salir de este conflicto. O tiene algún problema. Que está atada de pies y manos esta persona. No tiene poder de decisión. O no sabe. No sabe salir del problema. Esta persona no está dando muestras de tener sentimientos de amor. Y si tú te preguntas qué siente esta persona por mí. La respuesta es que no tiene sentimientos de amor. No tiene sentimientos de amor como los tienes tú. Tú sí los tienes. Tu persona de interés no. Tu persona de interés le interesan otro tipo de cosas. Está centrada en el trabajo. Pero no está centrada en tener una relación. O en seguir una relación. O estar en una relación. O hacer planes en conjuntos. Aquí no va a haber nada de eso. La pregunta que te estés haciendo con respecto a esta persona. Si quiere tener sentimientos. Si quiere tener algo contigo. Si quiere seguir una relación. O si quiere tener una relación contigo. Digamos que esta persona no tiene para nada ninguna intención. No tiene como intención o interés de mover nada. De hacer nada. Y a ti te vienen muchas cosas buenas. A ti te vienen. Pero cosas buenísimas. No te centres en esta persona de interés. Céntrate en ti. En ser feliz. Porque te van a venir muchas cosas buenas. Y puede que te llegue una relación romántica. Sentimental maravillosa. Que te va a hacer muy feliz. Más adelante. Más adelante te van a venir cosas buenísimas. Y te llega la felicidad. Porque ahora también estás que no sabes qué hacer. Estás un poco ahí con tus dudas. Tienes muchas dudas. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Bueno. Pues esta ha sido tu lectura. Espero que alguna de tus preguntas hayan quedado respondidas. Recordaros que estoy regalando una tirada personalizada conmigo. Esta lectura. Le regalo una lectura a la semana. Entre todas las personas que están suscritas al canal. Y entre las personas que me dejan un like en este vídeo. Y me dejan un comentario. Pues estaréis participando para esa lectura totalmente gratis. Bueno. Pues bendiciones. Y te dejo toda mi paz. Te dejo conmigo. Te dejo conmigo.